con el rastreador de tormentas Telemundo. Hola amigos y muchas gracias por acompañarnos. Soy Abby Acone y aquí está su pronóstico excedido. Mañana en Colorado Springs vamos a tener una temperatura máxima de 69. Después tendremos temperaturas máximas en los 60 y 70 con probabilidades de algunas tormentas el martes, el miércoles y durante el fin de semana con una zona de alta presión el jueves y el viernes. Y en Pueblo mañana vamos a tener una temperatura máxima de 77. Después tendremos temperaturas máximas en los 60, 70 y 80 con posibilidades de tormentas el martes, el miércoles y durante el fin de semana. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. También visítenos en telemundosurco.com